D-MAX 2.5 del 2014 con pente en la turbina Colector de reemplazo ya que no se puede hacer el pente en el propio colector y trabajo de escape directo Finaliza ahí, antes del diferencial por gusto del cliente Y ahí acelere Acelere Más uno cantando turbo, Javier Pente Guayaquil 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 Gracias por ver el video.